Amo José Suya, mi sacla va en mi interior ¿Lo quisier? ¿Cúm? Mi desgabo Mi gado ¡Noooooooo! ¿De qué es que sepan de ti? Que no entren siempre me dijo a mí No andes el tira y no andes a ver ¡Ya te más no! Let it go, let it go, can you hold me back, let me move Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder Que más da, ya se descambia, deja escapar Dice mi hermano que a él el frío nunca le molestó Desde la distancia, que pequeño todo es Desde la parte me va a agarrar, no me va a hacer volver, no, no, ya Saíble ahora, intentaré sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para ti, por fin seré mal Suéltalo, suéltalo, que un frío va inigrado Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar Aquí estoy, aquí estaré, déjalo escapar Yo soy Pablo Emilio Escobal de Aguilas, mi puta maricador no creo Seré presidente de Colombia Y yo son trañas de la tierra, puedo entrar Mi alma crece y hace despirales sin parar Mi alma crece y hace despirales sin parar Suéltalo, 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 la farsa se acabó Que la luz salga otra vez Déjalo escapar Y el frío a mi nunca me molestó aquí yo Lo bueno que estoy, el pedazo de un poquito y no ves a otra Y no me callo porque sigo, sigo Y la force esta que tiene otro show show helado Vale Muy buenas tardes, señor Qué locura, lo que el tío ha captado profesor, lo que guapo, tío, qué locura What the fuck Niños y niñas, si os ha gustado dejad vuestro comentario A ver qué personaje creéis que me queda mejor Qué personaje puedo presentar en tu cara No me suena todavía Harry Potter Cuántas caras conocidas, mi amor Y cuantos curos también Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comparte, comenta y dale a me gusta ¿Sabes que es lo que a ti te gusta? Que te entre justa David Moreno Suscríbete Te ha dado fuerza Te acompaña